Bienvenido al módulo de instrucciones de seguridad química para servicios ambientales. Trabajar en servicios ambientales requiere el uso de diversos productos químicos para mantener el entorno del hospital limpio y seguro. Este programa proporciona información para ayudarlo a usar productos químicos de manera segura. Como técnico de servicios ambientales, usted protege a los pacientes, a sus familias y a los miembros del personal al mantener el medio ambiente limpio y desinfectado. Los productos químicos antimicrobianos o desinfectantes se usan para eliminar microorganismos dañinos que pueden causar infecciones y otras enfermedades. Pero estos desinfectantes son fuertes y pueden ser dañinos si no se usan correctamente. El uso correcto de estos productos químicos lo protegerá a usted y a los demás. Cada producto químico que se utiliza viene con una hoja de datos de seguridad o HDS. Su educador, su supervisor o su gerente puede mostrarle dónde se encuentran en sus instalaciones. La HDS le informa qué equipo de protección personal o EPP debe usar para manejar los productos químicos de manera segura. Algunos productos químicos requieren un cierto tipo de EPP cuando se mezclan o al insertar un contenedor en un dispensador o cuando se usan para limpiar y desinfectar. Por ejemplo, es posible que necesite guantes y protección ocular cuando dispense o mezcle un producto químico y que para limpiar y desinfectar solo necesite guantes. La HDS le dirá cuándo usar el EPP requerido. La HDS también le dirá qué tipo de EPP se requiere para cada tipo de producto químico. Asegurarse de usar guantes de nitrilo o guantes industriales reutilizables según lo requiera la HDS para protegerse de productos químicos dañinos. También se deben usar mascarillas, protección ocular y protectores faciales si así lo exige la HDS. Las mascarillas protegen contra la inhalación de productos químicos. Los protectores faciales son para evitar salpicaduras de productos químicos y a veces también se requiere protección ocular. Las gafas personales por sí solas no sustituyen adecuadamente el EPP. También hay máscaras que se pueden poner sobre las gafas. Para mantenerse seguro, usted mismo y los demás debe saber todo acerca de los productos químicos que usa. Úselos solo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Asegúrese de leer la etiqueta. Algunos productos químicos no se pueden usar en ciertas áreas del hospital debido a su nivel de toxicidad. Por ejemplo, los compuestos fenólicos no se pueden usar en la UCIN ni en los cuneros debido a que pueden causar daños graves a los bebés. También es importante saber cuándo y dónde usar los diferentes productos químicos. Si el paciente tiene Clostridium difficile, se debe usar un producto químico llamado esporicida. Este puede ser lejía o ácido peracético. Tenga cuidado al limpiar equipo. Debe saber la forma correcta de limpiar el equipo y usar solo desinfectantes compatibles para limpiar, es decir, el producto químico adecuado para el equipo adecuado. Los químicos que va a utilizar vendrán en diferentes formas. Algunos deberán mezclarse. Algunos se conectarán a un dispensador para su correcta dilución y otros le serán proporcionados listos para usarse. Independientemente del tipo de producto químico y del método que se vaya a utilizar, es importante usar los productos químicos según las instrucciones. Si no se siguen las instrucciones, los productos químicos pueden causar daño o no funcionar adecuadamente. Considere, por ejemplo, el uso de la lejía. Si se usa demasiada agua para mezclarlo, no matará a la Clostridium difficile. Si es demasiado fuerte, puede dañar las superficies o provocarle una enfermedad. Siempre que use un desinfectante químico, verifique la fecha de vencimiento. No es seguro usar productos químicos que hayan expirado porque pueden haberse vuelto inestables y o ya no ser efectivos como desinfectantes. Los productos químicos listos para usar vienen mezclados por el fabricante y en diferentes formas. Puede venir en forma líquida en una botella que ya no requiere mezclar, como aerosol, o para verter desde la tapa de la botella. También pueden venir en forma de toallitas húmedas. Los productos químicos que no son del tipo listos para usar se colocan en un dispensador que mezcla automáticamente el producto químico con agua para después dispensar la mezcla en botellas. Este tipo de producto químico generalmente se vierte sobre un paño y se usa para limpiar y desinfectar. Utilice siempre el sistema dispensador para preparar los productos químicos de manera adecuada y segura. El automezclado o la combinación de productos químicos es muy peligroso tanto para usted como para los demás. Con el uso adecuado de los productos químicos y del EPP, usted y los demás estarán seguros. Como se mencionó anteriormente, los productos químicos listos para usar vienen premezclados en una botella con atomizador o para verter desde la tapa de la botella o en forma de una toallita húmeda. Use el producto químico de acuerdo a las instrucciones de la HDS y de la etiqueta del producto. Esto le mantendrá seguro al igual que a los pacientes. Use el equipo de protección personal adecuado para protegerse y nunca mezcle productos de limpieza o productos químicos a la vez. Siga siempre las guías de capacitación y las instrucciones en las etiquetas para un uso adecuado. Si bien los productos químicos listos para usar son fáciles de utilizar, pueden ser bastante caros y requieren más espacio de almacenamiento. Y además, hay más desperdicio en estos productos. Los sistemas automatizados de dilución y de dispensación se utilizan más comúnmente en entornos hospitalarios. Y los hay disponibles para una variedad de productos químicos, incluyendo desinfectantes, limpiadores de ventanas y limpiadores de pisos. La botella con los productos químicos se conecta al sistema automatizado de dilución y de dispensación y el sistema diluye automáticamente el producto químico con agua. Siga siempre las instrucciones de uso como se indica en las etiquetas y en la HDS. Los técnicos de EBS necesitan capacitación sobre el uso adecuado de los sistemas de dilución y de dispensación para asegurar que las concentraciones sean las adecuadas. Si no está seguro de haber recibido la capacitación adecuada, consulte a su supervisor. Cuando se utilizan sistemas automatizados de dilución y de dispensación, es necesario probar periódicamente la concentración del desinfectante. La mayoría de los fabricantes recomienda las tiras reactivas para validar la concentración de los químicos. Un ejemplo de esto es la tira de prueba para probar el amonio cuaternario, o CUATS. Por lo general, los supervisores de EBS harán pruebas a los productos químicos de acuerdo con los protocolos de sus instalaciones. Recuerde que los productos químicos que se usan en los dispensadores vienen concentrados. Siempre siga las instrucciones y asegúrese de usar un EPP adecuado al dispensarlo y al utilizarlo. Las instrucciones son diferentes para cada producto químico. Asegúrese de que los contenedores en el carro de EBS estén etiquetados completamente y correctamente. Los productos químicos se deben dispensar y usar individualmente. Como técnico de EBS, recibirá capacitación sobre el uso adecuado de los productos químicos y del sistema de dilución. Los sistemas de dispensación automatizados tienen muchas ventajas. Cuando se usan correctamente y de acuerdo con las instrucciones, estos sistemas reducen la exposición de la piel a productos químicos nocivos y el potencial de inhalar productos químicos durante el proceso de dilución, y proporcionan la solución correcta de dilución y desinfección. Otras ventajas son la reducción de desperdicios y el costo. Tenga cuidado, protéjase y siga las instrucciones de uso de la etiqueta. Las regulaciones federales exigen que los usuarios sigan las instrucciones en las etiquetas de los desinfectantes que generalmente incluyen dilución de acuerdo al uso, tiempo de contacto y vida útil, almacenamiento y compatibilidad de materiales, medidas de seguridad para uso y eliminación. Recuerde, algunos desinfectantes están listos para usar, por lo que no se requiere dilución alguna. Es posible que otros desinfectantes les sean provistos en forma de concentrado en sus instalaciones. Si la etiqueta incluye instrucciones para el mezclado manual con agua, esta debe proporcionar detalles sobre la fuente. Por ejemplo, agua limpia, la cantidad de agua y la temperatura del agua. Tenga cuidado, protéjase y siga las instrucciones de uso de la etiqueta. La etiqueta indicará si el producto se va a usar con su concentración máxima o si requiere diluirse con una cantidad específica de agua a una concentración específica, de acuerdo a los diferentes requerimientos. Tenga cuidado, protéjase y siga las instrucciones de uso de la etiqueta. La mayoría de los concentrados para desinfección vienen en forma líquida. Sin embargo, algunos concentrados para desinfección vienen como tabletas sólidas que deben colocarse directamente en agua para diluirlas. Las etiquetas deben indicar la cantidad específica de agua para realizar la dilución correcta según el uso. No agregue más tabletas al agua que las indicadas en las instrucciones. Siempre use agua potable cuando mezcle y asegúrese de que el producto químico venga directamente de la botella. Nunca vuelva a mezclar el producto químico con agua o con una solución vieja porque puede reducir su eficacia y puede promover la diseminación de microorganismos. Cuando vaya a desechar los productos químicos, siempre siga las instrucciones de la etiqueta y de la HDS. Algunos productos químicos, especialmente cuando no están diluidos, pueden causar daños al medio ambiente y es ilegal verterlos en los desagües o en la basura normal. Cuando ocurre el derrame de un producto químico, es muy importante seguir las instrucciones en la HDS para saber cómo contener y limpiar el producto químico. Nunca limpie el derrame de un producto químico si no está seguro de cómo hacerlo de la manera correcta. Si no está seguro de cómo debe hacer la limpieza de manera adecuada, coloque un letrero de piso mojado en el lugar y permanezca en el área para evitar resbalones y caídas. Contacte a un supervisor de inmediato. Una técnica de EBS derramó un producto químico sin diluir en un guardarropa de EBS y no supo qué hacer. Simplemente salió del lugar y no se lo notificó a su supervisor. Cuando sus compañeros de trabajo entraron al guardarropa, pensaron que era agua y acabaron con quemaduras leves por productos químicos. Aunque las lesiones fueron mínimas, la situación podría haberse evitado totalmente si la técnica de EBS hubiera conocido el protocolo adecuado o si se lo hubiera notificado a su supervisor. Algunos productos químicos vienen con paquetes para derrames que contienen ingredientes para inactivar el producto químico derramado. Es importante conocer la ubicación y el uso apropiado de los paquetes para derrames. En la actualidad, se requiere que las etiquetas de los productos químicos usen pictogramas o imágenes que contengan símbolos de peligro para ese producto específico. Asegúrese de saber el significado de las etiquetas. Por ejemplo, el pictograma de fuego significa que el producto químico es inflamable o puede provocar un incendio. El signo de exclamación significa que puede dañar la piel. Recuerde poner siempre atención a la fecha de vencimiento para asegurarse de que el producto químico sea seguro de usar. Asegúrese siempre de que la botella contenga una etiqueta y la fecha de preparación. Tenga en cuenta las instrucciones de primeros auxilios en la etiqueta de uso. Usar diferentes productos químicos puede ser intimidante. Mientras sepa el uso correcto y utilice el equipo de protección personal adecuado, estará seguro. Recuerde, usted es un miembro valioso de EBS y del equipo de prevención de infecciones. Conozca todos los desinfectantes y productos químicos que debe usar en su departamento y su uso y aplicaciones adecuados. No todos los desinfectantes químicos son iguales y su uso inadecuado puede causar daños tanto a usted como a los pacientes. Los gerentes de EBS y los especialistas en prevención de infecciones proporcionarán información sobre los desinfectantes correctos y adecuados para las diversas necesidades de limpieza, como por ejemplo en las habitaciones de aislamiento. Cuando tenga dudas, pregunte. Sepa dónde encontrar las hojas de datos de seguridad y cómo usarlas. Asegúrese de que los productos químicos estén etiquetados de manera clara y adecuada y que no hayan expirado. Use el EPP adecuado. Asegúrese de informar sobre cualquier efecto adverso a su supervisor y al representante de salud del empleado.